Gracias. 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 me . ass exacerbate due to shape of Earth find out Okay? But Shape of Earth has not received a proper reason because i saw acceleration due to gravity more than a equator at equator and one more than a equator So, now we'll see this third point acceleration due to gravity ¡Gravity! Due to rotation of Earth. Ok, ahora veamos un poco a poco de acuerdo conci releasing y a börjar con esto de la escalera. Ok, ahora veamos para ejemplo, que esta esta la esquina. you know and 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 y 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 Debate hacer que lo que mostly es. En la cazzama 1.9 y queda. Leaa. La cazzama 1.9 y queda. La cazzama. En la cazzama. Y queda. En la cazzama. Vamos a ver que esta. El valor de l la cazzama 2.8 y el e r. La cazzama 2.13 y el r. La cazzama 2.4 y el r. si que qué ¡Suscríbete al canal! que se puede ver el problema que es el problema que es el problema que es el problema que es el problema y 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 ¿Qué es lo que me ha explicado en el curso de la clase 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 de la clase? ¿Qué es lo que me ha explicado en el curso de la clase 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 de la clase? y 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 en este caso, en este caso, vamos a ver en este caso, y 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